O sea, le vamos a mandar la costurera compadre, dice Jugada con carritos de madera Con buen juguete, no había de vera El día 25 de diciembre, en su arbolito, no había sorpresa Pase y de enero, él se esperaba Pero los reyes, nunca llegaba Pero la realidad fue que a su madre Con su ropa, no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas Porque su madre, se las cosía La marca de su pantano parchado Con maquinita, se las ponía La costurera, había sufrido Pero adelante, sacó a su hijo A los 10 años ya se imaginaba Lo que entre llantos, había parido A una doble rola de 89, ya le montaba Siendo muy puede Fue la herramienta que le dio su padre Pa' que empezara a hacer billete Por su carácter, ya no era un niño Pa' defenderse, ya tenía estilo De pasandero, están los ratas de escalarse Me lavaba gallo, sacó a los gringos Me pinto bien el cuadro y buena oferta Porque es un trato, nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidad de lo que mueve Ahí saqué cuenta Pusieron trampas, pa' que cayera Pero el guionado, llevaba escuela La máscara del mango mexicano Pa' los gabachos, hice la pena Con la bolsa, el don de los 70 Prende el tabaco, hielo movienta Con musiquita vieja se amanece Tienen de un cola, sacan la vuelta Dos, tres palabras, se solucionan Se pone inquieto, no quieren bronca Se la pone fácil pa' que le arreglen Pero a ratero, nunca perdona Ahí me disculpan lo mal educado Porque al muchacho, me he presentado Yo solo sé que se pone el sombrero Cuando se llega, el mes de mayo Tiene su padre, y lo respeta Tiene su madre, y lo aconseja Que el consulador, su cuenta corre Que ya no sufra, la costurera Ahí vamos compadre, la costurera Sale pues